El pasado no retrocederá a nuestros sentimientos Nuestro amor no volverá atrás, no quiero sufrimientos Por eso quiero encontrar la salida, no quiero engaños ni mentiras Solo quiero la felicidad, por favor te lo pido Te quiero siempre al lado de mi vida, tú me ayudas a curar heridas El pasado solo afectará todo lo que yo siento por ti Viendo el amanecer sé que despertarás tú conmigo a mi lado Y no importa el pasado, solo queda atrás, sepultado y quemado Tu futuro a mi lado puede presenciar amor y sentimientos Y ese malo recuerdo solo queda atrás Ahora tú llenas toda mi vida de felicidad y alegrías Ahora cosechemos este amor que nos brinda la vida El tiempo ayuda a curar las heridas en un mundo oscuro y sin salidas El pasado solo llevará a un mundo sin salidas Sin salidas Música Viendo el amanecer sé que despertarás tú conmigo a mi lado Ya en lo pasado pasado No me interesa todo quedó en el ayer Viendo el amanecer sé que despertarás tú conmigo a mi lado Y cantará un ruiseñor en tu ventana Para decirte que te amo de verdad Viendo el amanecer sé que despertarás tú conmigo a mi lado Quedó el pasado pisado Quedó el pasado pisado también lo mal olvidado Vamos a querernos como la primera vez Leo y su orquesta Leo y su orquesta Juntos Adiós Adiós Viendo el amanecer sé que despertarás tú conmigo a mi lado No volverán esas noches donde decías Ya son las doce y no llega Me hará lo mismo que ayer Música El que quiero amanecer Conmigo a mi lado Arropadito contigo Los dos juntico abrazados Que el amor del pasado Que el amor triunfa esta vez Y vamos a enamorar Conmigo a mi lado Que Dios me dé mucha vida Que el amor del pasado Para morir a tu lado